La actividad comercial se ha incrementado en esta cabecera departamental, como en todos los departamentos del país, a las puertas de celebrar las fiestas de Navidad y de fin de año. Por lo que los agentes del CAN, en coordinación con la Policía y la Fuerza Armada, ya tienen listo un dispositivo para garantizar la seguridad de la población. Tenemos un dispositivo ya planeado, como decimos nosotros. Tenemos seguridad en lo que es la pólvora, más que todo en los mercados municipales, para ver de qué manera se le puede colaborar a la gente, porque los están visitando de todos los municipios de acá, del departamento. Pues para nosotros es un orgullo que la gente nos esté viendo, de que de una u otra manera les estamos colaborando con lo poco que se puede. Asimismo recuerdan a la población a tener cuidado al momento de realizar una compra, ya que para estos días se incrementan los supuestos vendedores, que no hacen más que estafar a las personas, ofreciendo productos falsos o mercadería de dudosa procedencia. Pues en ese caso estamos coordinando con lo que es la PNC y lo que es la Fuerza Armada, porque quieras o no, tenemos bastante presencia de la Fuerza Armada, del destacamento militar número 4, que en momentos cuando se necesita nos echan la mano sobre esas situaciones, siempre hemos trabajado en coordinación con ellos. Por lo general la población tiene bastante confianza en lo que es el CAN y acá de San Francisco Gotera, siempre lo llaman por cualquier situación que sea, entonces nosotros acudimos a las autoridades competentes para que nos apoyen a contrarrestar cualquier situación que sea delincuencial dentro de lo que es la zona de comercio. ¿Hay algún número en el que la gente puede llamar al CAN? Tenemos el número de teléfono que es el 2654-0060, está a servicio de la comunidad totalmente las 24 horas del día a tiempo completo. Los agentes del CAN mantienen seguridad en las ventas de pólvora, mercados y el comercio en general, y cualquier emergencia que se registre piden a la población llamar al teléfono 2654-0060. Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán. ¡Gracias!